Seguimos entonces con este Rock Show, con la presentación de Carlos Figueroa, el presidente general de Central Bodegas, y el tema que nos entrega hoy día es Central Bodegas, tu apoyo a la gestión logística. Carlos. Estás ahí, sí. Muchas gracias, se ve. Perfecto, y ahí más perfecto. Ya, te dejo entonces para que te sientes. Gracias, me tocó una hora complicada, día viernes después de almuerzo, antes de la invitación a largo, pero estoy seguro que todos los que trabajamos logística estamos acostumbrados a estas cosas y a cosas más difíciles todavía. Les voy a contar que es Central Bodegas, básicamente Central Bodegas es una empresa que tiene más de 14 años de experiencia en el rubro del bodegaje. Tenemos más de 140.000 metros cuadrados de arriendo y nos dedicamos básicamente al arriendo de bodegas industriales. ¿Qué significa esto? Bodegas sobre los 900 metros cuadrados hacia arriba, con grandes partes de maniobra y en ubicaciones estratégicas. ¿Qué nos caracteriza? Se ha hablado mucho de la palabra flexibilidad, yo lo voy a dejar para el final, porque yo diría que los dos puntos que están más a la derecha son los que más nos caracterizan a nosotros. Nosotros pretendemos que los procesos logísticos de nuestros clientes puedan darse nuestras instalaciones de la mejor manera posible. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos al servicio de nuestros clientes, del operador logístico, de las empresas de manufactura, distribución, para que ellos puedan desarrollar su labor logística de la mejor manera posible. En general, el rol que tiene la bodega es importante, pero cuando uno mira en el mundo cómo se distribuyen, por ejemplo, los costos de la logística, uno se da cuenta que el costo del bodegaje es muy menor con respecto al costo del transporte. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de poder dejar entrar y salir un transportista varias veces al día sin ponerle problemas en la entrada y tener que estar llenando un millón de formularios, y él es capaz de ir y volver al puerto dos veces durante el día, finalmente eso va a facilitar mucho la distribución logística de cada uno de nuestros clientes. Por lo tanto, nosotros nos ponemos detrás de nuestros clientes apoyándolos a ellos para que ellos puedan desarrollar la logística de la manera más eficientemente posible. ¿Y cómo hacemos eso? Con la mejor relación precio-calidad. Tenemos tarifas muy competitivas y una calidad muy buena desde el punto de vista de la infraestructura. Todo esto atendido con atención muy personalizada. Cada uno de nuestros clientes tiene mi WhatsApp, mi teléfono, me llaman a la hora que sea, de cada uno de los administradores de las bodegas, de todo el equipo que trabaja con Central Bodega. Por lo tanto, tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes. Y evidentemente, porque no puede ser de otra forma, tenemos que tener flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a los meses de contrato, flexibilidad con respecto a los metros cuadrados, pero también flexibilidad con respecto a las características de lo que ustedes quieren. Si es que la empresa necesita algo urgente y no puede entrar a RACs, nosotros les montamos los RACs, nosotros les montamos la oficina, nosotros podemos ir apoyando en todo aquello que tenga con infraestructura de la bodega, que finalmente va a ayudar a hacer los procesos logísticos de una manera mucho más eficiente. Otra cosa que me gustaría compartir, aquí está nuestro centro, nosotros somos y tenemos un rol preponderante en el sur de Santiago. Tenemos más de 100.000 metros cuadrados en la zona sur, en San Bernardo. Y muchos de ustedes han visto que en este proceso de la pandemia se ha desarrollado muy fuerte lo que es el e-commerce. Y básicamente el gran porcentaje de la población que anteriormente no necesariamente compraba por e-commerce y hoy día nos pesa hacer, está en los sectores de la zona sur, Puente Alto, San Bernardo, La Florida, Maipú. Por lo tanto, las ubicaciones que tenemos nosotros son estratégicas para poder atender a ese tipo de clientes. Y no solamente ese tipo de clientes, que es un cliente creciente, sino también, dada la cercanía que tenemos con la autopista, es que finalmente también podemos atender a otro tipo de clientes con ubicaciones muy buenas. Nuestro centro de casas viejas, Maipú, está en la ruta 68 con Vespucio, muy cerca, ¿no es cierto?, de otros que acaban de exponer. En un sector consolidado de lo que es el tema bodega, muy cerca del acceso hacia el puerto de Valparaíso y el aeropuerto. Y si nos vamos un poquito más al sur, tenemos dos centros sobre la vara, la vara 1 y la vara 2, que quedan muy cerca de la autopista central, en el kilómetro 16, 17, viniendo desde el centro. Y por último, tenemos nuestro centro de El Milagro de Nos, o El Peñón, que queda al lado del nuevo centro de distribución de Walmart del Peñón, y donde ya tenemos algunos clientes que satisfacen o de alguna manera tienen relación con el Peñón y van a despacharle periódicamente hacia ellos. Mencionar que todos nuestros centros cuentan con resolución de alimentos del Ceremi, por lo tanto, no hemos ido concentrando, y después cuando veamos la última página de quienes son nuestros clientes, no hemos ido concentrando poco a poco en lo que industria alimenticia se trata, sin embargo, tenemos clientes de todas las industrias. Esta es otra imagen de la ubicación geográfica de nuestros centros. Y si nos vamos uno a uno por ello, ya les mencioné acerca de la vara, la vara es el centro más antiguo que tiene central bodega, ¿no es cierto?, que se ha ido creciendo, está en el kilómetro 17, a 100 metros de la autopista norte-sur y muy cerca de General Velázquez, todo lo que es puerta sur. Ahí tenemos un poquito menos de 42.000 metros cuadrados, en un terreno de 9 hectáreas, y tenemos naves que partan desde los 1.400 metros hacia arriba, naves que son modulares, por lo tanto, uno podría armar, de alguna manera, bodega un poco más grande, podemos llegar a tener naves desde los 1.500 a los 6.000 metros, y así podemos ir juntando distintas naves y podemos ir generando poco a poco a la solicitud de lo que vaya necesitando el cliente. Son, esta bodega en particular, son sin andenes, son a piso, tienen 7.70 metros a hombros, 10 metros de altura, y después vamos a hacer un detalle de las características de cada una y de cómo están poco a poco emplazadas. Luego tenemos el centro Labarador, que es un centro que también queda en las mismas condiciones, pero un poquito hacia el oriente, 250 metros de la Panamericana, este era el antiguo centro de distribución de ABCDIN, donde nosotros le hemos hecho ciertas mejoras a la infraestructura, es un centro que cuenta con 25 andenes, con distintas naves, con oficinas, con casinos, y donde nosotros también hemos sacado un pequeño espacio para bodega un poco más pequeña, que termine siendo de soporte a los mismos clientes que tenemos. Aquí tenemos un poquito menos de 25.000 metros cuadrados de arriendo de bodegas. Estas bodegas son un poquito más bajas de lo que altura, tienen 6.50, 7.50 a hombro, sin embargo, los clientes que tenemos ahí actualmente no necesariamente buscan altura como uno de los requisitos, sino que buscan cercanía, flexibilidad, y otro tipo de atributo. Y tenemos también nuestro centro de casas viejas, como les decía, Maipú, un ruto 68 con Vespucio. Aquí tenemos naves desde los 940, 940 metros de altura, de metros cuadrados hacia arriba, son un poquito menos de 24.000 metros cuadrados de bodega en un terreno de 7 hectáreas. Y por último, el último centro que nosotros hemos habilitado, que es el centro de Milagro Nos, o el Peñón, la última está en nada, está en la recepción final de hace menos de un año, y aquí lo que pretendemos es adelantarnos un poco al crecimiento que creemos que va a tener esta zona fruto de la entrada del Peñón de Walmart, al igual como ha ocurrido con otros centros de distribución de las características del de Walmart, alrededor de él se van generando los centros polos de bodegaje y de logística para poder atender a un cliente tan importante como Walmart. Y aquí nosotros tenemos un poquito más de 36.000 metros cuadrados de arriendo, en más de 7 hectáreas de terreno, y aquí tenemos superficies desde los 914, pero en general en promedio entre 1.500 y 1.600 metros por cada una de las naves, que podemos ir armando armados no modulares, hasta llegar a bodegas de hasta 10.000 metros cuadrados para un solo arrendatario. Estas bodegas son un poco más grandes en cuanto a altura, ¿no es cierto? Llegamos a los casi 11 metros de altura a Pumbrera, y cumplen con todos los requisitos que se están buscando últimamente en los centros de distribución. Todas nuestras bodegas cuentan con distintas especificaciones técnicas que la hacen muy buena y que hacen que la relación precio-calidad de ella sea, desde nuestro punto de vista, la mejor del mercado. No voy a detallar cada una de las cosas que tienen las bodegas, pero sí me gustaría determinar que nosotros podemos, como dice ahí, construir oficinas, áreas de servicio, y distintas cosas que vayan necesitando los clientes. Nosotros entendemos la flexibilidad desde el punto de vista de que si uno quiere 1.000 metros solamente para bodegar, va a tener 1.000 metros para bodegar. Si uno quiere 1.000 metros y quiere además una oficina y quiere además camarines, nosotros podemos ir habilitando sobre esa superficie de 1.000 metros oficina y camarines. Y eso finalmente va dando la flexibilidad de que ese espacio se pueda hacer ocupado de la mejor manera posible. Aquí no va a haber espacios disponibles para oficinas que se quedaron pegadas y que resulta que no ocupo todas las oficinas, pero me falta espacio de bodega. Aquí nosotros tratamos de instalar las cosas según lo que el cliente vaya necesitando. Estos son algunos de nuestros clientes. Como han visto, son empresas bastante buenas, bastante grandes, que llevan bastantes años trabajando con nosotros y que están muy contentas con el servicio. Esperamos poder... Esperamos poder... Es que me tupí con tanta cosa que había que apretar para llegar a la pantalla. Esperamos que nos puedan visitar en nuestro stand. Pabellón 2 está en 17. Si ya lo tenía a mano. La ventaja, además, de las bodegas, de Central Bodega, es que están al sur de la región metropolitana. Y eso es la diferenciación, yo creo, más importante, para mi gusto. Así es. Y ha tenido un crecimiento explosivo el sur, fruto de lo mismo, porque la gente... Uno ve los indicadores de cómo ha crecido el e-commerce y la comuna que más creció fue Maipú, por ejemplo. Y la siguió a Puente Alto. Entonces, finalmente, llegar a Maipú o a Puente Alto desde la zona norte es bastante más complejo que llegar a esas zonas desde la misma zona sur. Y por eso también hemos tenido muy buena llegada a clientes nuevos en el último tiempo. Genial. Ya pues, Carlos. Gracias por tu invitación. Un gustazo y gracias por la invitación. Gracias.